Continuamos con lo mejor del reggae roots, solo por Villa Urbana Radio, conecta tus sentidos. Estás escuchando lo mejor del rap y del hip hop, esto es Villa Urbana Radio, conecta tus latidos. No puedo evitar sentirme peor, estoy al borde de un colapso de desolación. Oro por ti, lloro a solas en mi habitación. Mientras para ella y nadie más, la única mujer que a mi lado está. Amor puro, amor real, tiempo sacrificio que el dinero no paga. Son tantas las cosas, no sé cómo empezar. Perdona mis errores, madre, voy a cambiar. Dame tu bendición que salgo a caminar. Pídele a Salmi que quiero regresar. Ya que la muerte acecha, no quiero esperar. Por el papel que tienes, te quiero abrazar. Me siento millonario porque aquí estás. Soy libre porque siempre seguí tu señal. Me he portado mal, madre, y te pido perdón. No puedo evitar sentirme peor. Estoy al borde de un colapso de desolación. Oro por ti, lloro a solas en mi habitación. Me he portado mal, madre, y te pido perdón. No puedo evitar sentirme peor. Estoy al borde de un colapso de desolación. Oro por ti, lloro a solas en mi habitación. Ya que estás y estoy en vida. No quiero callarte en flores, ríete con melodías. Se desabrigo en esas noches frías. Son la calma de mis agonías. No solo en mayo, ya que todos son tus días. Me hice fuerte en batallas perdidas. Tu presencia para mí es salida. Sé que mi padre desde el cielo mira. Te canto por si el mundo la cara nos tira. Gracias por el techo, por mi sangre, no faltar con la comida. Por mi estudio, mis valores, siempre estar en las caídas. Por tu esencia es que tengo la alternativa. El brillo de tus ojos me motiva. Cuanto te amo, madre mía. No puedo evitar sentirme peor. Estoy al borde de un colapso de desolación. Oro por ti, lloro a solas en mi habitación. No he cortado mal, madre mía. Te pido perdón. No puedo evitar sentirme peor. Estoy al borde de un colapso de desolación. Oro por ti, lloro a solas en mi habitación. No he cortado mal, madre mía. No puedo evitar sentirme peor. Estoy al borde de un colapso de desolación. Oro por ti, lloro a solas en mi habitación. No he cortado mal, madre mía. Te pido perdón. No puedo evitar sentirme peor. Yo hago rap. ¿Por qué? Es mi centro de inspiración. Parceros, un saludo. Soy L Emigra y estoy aquí en Villa Urbana Radio. Donde se pone lo mejor de mis temas. Bendiciones para todos. Yeah, yeah. Es mi combinación alfabética. Ético, lírico, poético. Hace que esté bien. ¿Por qué yo hago rap? Mi respuesta es muy sencilla. Yo hago rap. ¿Por qué? Es mi centro de inspiración. Parceros, un saludo. Soy L Emigra y estoy aquí en Villa Urbana Radio. Donde se pone lo mejor de mis temas. Bendiciones para todos. Yeah, yeah. Combinación alfabética. Ético, lírico, poético. Ok, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Continuamos con lo mejor del radio. Solo por Villa Urbana Radio. Conecta tus sentidos. Busca tu futuro sin nada que te limite. Sigue tu camino cuando el corazón palpite. Y trata de que no acolite. Tu corazón se mueve al vino del hip hop. Esto es la pincha de un pano radio. Más vibra, menos drogas. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? Aquí están escuchando a Villa Urbana Radio. Aquí conectados en vivo y en directo para todos ustedes. A través de Facebook. Ahí nos pueden ver. En el día de hoy transmitiendo muy buen rap, muy buen reggae para todos ustedes. Pero más que todo, hoy nos vamos con mucho, con mucho rap para que estén ahí conectados con todos nosotros. Aquí a través de todos estos micrófonos de Villa Urbana Radio. Con lo mejor del rap, con lo mejor del talento local que tenemos nosotros en todo el eje cafetero. En la ciudad de Manizales, en nuestro municipio de Villa María. Tenemos muchos, muchos artistas muy, muy buenos. Con mucho trayecto, con muy buenos temas que les vamos a poder estar transmitiendo a todos ustedes a través de Villa Urbana Radio. Y bueno, saludando a todos, a todos los que nos escuchan a través de todos estos medios de comunicación. A través de Facebook. También los que nos escuchan a través de las plataformas de Seno Radio. Ahí nos pueden buscar. Buscan www.senorradio.com Y ahí aparece una opción de buscar. Y ahí le dan a Villa Urbana Radio. Y ahí le van a aparecer 24 horas, los 7 días de la semana en vivo para todos ustedes. Tenemos muy buenas grabaciones también ahí. También para que estén escuchando de toda esta buena programación que tenemos para todos ustedes a través de Villa Urbana Radio. También un saludo muy especial para todos los grupos, para todos los artistas que tenemos aquí en nuestro municipio. Ahí como lo están escuchando, como están escuchando a este artista ahí en el fondo. Este se llama El Valles. Con esta buena canción. ¡Suscríbete! 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 El Valles con esta buena canción de reggae para todos ustedes. ahí estamos escuchando el valles roots a través de villa urbana radio programando muy buena música para todos ustedes también es un llamado que le hacemos para cuidar del medio ambiente hay que cuidar de nuestra madre tierra es muy importante cuidar de ella para preservar para así conservar el agua que es tan importante para todos nosotros el agua si cuidamos nuestros paramos nuestros bosques todo esto va a poder permanecer recuerden que si no hay agua no hay vida bueno nos vamos con esta bonita canción espero que les guste a todos ustedes esto se llama dulceada y esto lo hace el valle es una buena canción que gusta mucho en villa urbana lo piden mucho y aquí se la dejamos esto es dulceada y tranquila ella y su poesía podría escalar por ella si me enseña su carisma madaita si tú nada más ella hizo arte con el alma abriga con calidez latente sobran las cosquillas vuelan en el vientre veo luces frágiles detenerse en agua caminando por la vida que lo que tiene alas y su don de ciencia ni hablar como se expresa me enseño del camino con sutiles a exigirme a tenerme paciencia a dibujar a colorear varias facetas ella es un ser que me dio vida ha entregado todo por eso es tarde por vida lo que enseñas tú yo lo enseñaré y si eres padre completas con su ser cada momento somos eternos y a través del tiempo y su voz guiándome cada instante tú eres mi creadora dulce diseñadora tatuada por su obra tú 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 equipaste mi alma y su virtud está fuera de pausa hizo café por la mañana eso que eran las siete de la mañana ella daría todo por mí hasta su juventud si depende de ti abraza tan fuerte con la misma calidez de siempre gracias por la vida el amor inefable somos momentos ideales en un cielo constante en un cielo constante mirando por la ventana sonriente por la lluvia tomando una taza tibia de momentos en la luna y está allí tranquila si ahí ahí como lo escuchan esto es el valle es el valle es una excelente canción que escuchamos a través de villa urbana radio claro ya estamos escuchando muy 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 buena música muy buen reggae local para todos ustedes escuchen esto escuchen esta bonita canción esto lo hace clase aparte esto lo hace el dani h y chavita tú unos buenos artistas que suenan a través de villa urbana radio esto se llama amor y desamor y también gusta mucho por villa urbana radio conecta tus latidos hoy tus recuerdos son historias que se las llevo el viento baby cuánto lo siento quisiera hoy tenerte y besarte desnudarte pero pienso que no es demasiado tarde para amarte como solo yo lo hago aquí está ese pobre vago que te quiere y que te extraña con el alma y nunca olvides a este loco el que no está muy bien del coco y te aseguro que es mi poco lo que falta quiero salir de ese agujero yo te lo juro soy sincero de ti nada bueno espero me fallaste desde el día que te dejaste es un desastre muy dentro de mi cabeza me invade la nostalgia cuando el vida suena quiero ir a buscarte tenerte a mi lado tu imagen en mi mente aún sigue rondando un amor hermoso que empezó desde niños pues tu era la princesa la dueña de mi castillo siempre tu me guiabas como todo un fiel caudillo pero todo cambió en tu mente y tus bolsillos cambiaste de amigos te vistes diferente ahora tu me gritas delante de la gente no hay que ser adivino ni mucho menos mago para saber que todo de tu parte ha terminado esos bellos momentos que juntos compartimos tu ya los olvidaste porque yo no he podido tu andas muy tranquila y mi vida ha vuelto a un lío si no estás a mí a mi lado mi mundo está perdido bomba amor y desamor hay en los corazones profundos sentimientos cuando caí en el lodo soy un loco enamorado engañado porque no estás a mi lado me siento encadenado el tiempo todo lo ha curado mis sentimientos fracasados el corazón no tiene culpa de quien se enamora imploro el momento cuando lloras a gorra desahogo y es por este sentimiento y es por este gran amor que me mata por dentro el que me quema fuego lento hoy tus recuerdos son historias que se la lleva el viento baby cuánto lo siento y es por este sentimiento y es por este gran amor que me mata por dentro el que me quema fuego lento y los recuerdos son historias que se la lleva el viento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estoy aquí en Villa Urbana Radio, donde se pone lo mejor de mis temas. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También saludos para toda la gente que nos escucha a través de las plataformas de Seno Radio. Ahí a través de Seno Radio nos pueden escuchar. Ahí buscan y ahí aparece Villa Urbana Radio. Y ahí nos pueden escuchar los 7 días de la semana, las 24 horas. Ahí tenemos muy buenas grabaciones de buenos artistas, de entrevistas, muchos trabajos que tenemos ahí para que todos ustedes puedan estar escuchando. Muchos saludos para todos los que nos escuchan a través de Seno Radio, que nos escuchan en Estados Unidos, en Canadá. Un saludo grandísimo para todos ellos. Tenemos mucha, mucha radio escucha en estos lados. También aquí en nuestro municipio. Un saludo muy, muy especial. Vamos a ver por aquí que nos envían algunos saludos de muchas personas que nos saludan a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Un saludo grandísimo para Hernán Valencia Giraldo. Este es un gran líder de nuestro municipio de Villa María, que lleva un gran trabajo ambiental y un trabajo ahora en este tiempo de la pandemia. También lleva un bonito trabajo en el tema de desinfección de zonas, de vehículos, de muchas cosas que este hombre hace. Un gran trabajo ambiental que le agradecemos mucho porque se ve muy reflejado en nuestro municipio este tema y el trabajo que este hombre hace con su camioneta. Bueno, un saludo también para Cero Estrés, también para Sergio Galeano Castro, también para Dubán Antonio Herrera, para muchas personas que nos ven en vivo y en directo a través de Facebook. Y bueno, seguimos con muy buena música para todos ustedes, escuchando mucho, mucho rap local, porque acá sonamos todos estos buenos artistas que ustedes pueden estar escuchando y viendo a través de Villa Urbana Radio. Vamos a ver por acá con este gran artista también. Vamos a ver si tiene su video para que se lo pongamos a todos ustedes, para que estén ahí sintonizados. Los dejamos con esta bonita canción. Esta canción lo hace también clase aparte. Esto se llama Medicina y suena a través de Villa Urbana Radio. Conecta tus latidos. Medicina lirical, mi mente despejando, buscando solución, la cura para este calvario con un feeling en la mano. Mi cabeza recordando, ahuyentando aquellas risas que algún día se han burlado, tocando nuevas puertas, explorando otro camino, tratando de enderezar un poco mi destino. Destino aburrido, destino sin sentido, destino que ha jugado conmigo lo que quiso. El mundo va girando, las cosas van cambiando, clase aparte repartiendo medicina en los barrios, creando HH en las pistas, innovando, inyectando raconciencia en las bases, un legado. Esta es mi vida, paso a paso con mi drama, aquel que me conoce sabe y no falta la rama. La que mi sentido es calma, la que llama Maraguana, cuando anda encendida, su aroma a mí me atrapa. Tratando de entender mi ansiedad y constante disciplina, me hice adicto a las rimas, de esquina a esquina. El rap se volvió mi medicina, en ese laberinto sin salida. Pienso en mi vida, gente que se fue pero que no se olvida. Por más tiempo que pase, ponme una base, mis rimas jamás se oxidan. No tengo trofeos en la vitrina, pero varias personas en las que creo me apoyan y me estiman. Voy a ser grande mientras mi tiempo se termina. No habrá quien ni que lo impida, no habrá quien ni que lo impida, no habrá ni quien ni quien lo impida. Conocí lo necesario para darme cuenta que el ser humano es extraordinario, cada uno con su esencia. Hay gente mala, pero los buenos marcamos la diferencia, marcamos ahí la diferencia. La vida es un juego en el cual ya llevo mucha experiencia. Las cicatrices en mi cuerpo te lo demuestran, nunca ganas o pierdes. Siempre aprendes, nuevos caminos se emprende. Que no te interese lo que diga la gente, menos lúcidos son los más conscientes. Arriba tu frente, métele, métele, rac consciente. En sí, only G por siempre, partiendo medicina para tu cabeza. Se juntaron las piezas que levantaban al rompecabezas. Llegamos a mostrar nuestras destrezas, fuente en la batalla con más fuerza. Oye, rapero, no vengas a cometer delito. Estamos justificando pecadores inauditos. Soy como Hércules y las hazañas eruditos representan vivencias y manuscritos. Viajo en el tiempo como jeroglíficos. Hip hop, tra latino, barrio de barrio fino, sueno magnífico. Preparo químicos, somos lefras físicos, cocinando líquidos. New School, dos, cero, uno, ocho. De nuevo en el juego, disparo rimadas como treinta y ocho. Las cartas en la mesa, medicina para tu cabeza. La lealtad es poca en esos días, no hay socios. Hablan de negocios sucios y no saben de firmeza. La milicia y la malicia me dieron las destrezas. Un flaco es Sainz. My life, busco el rompecabezas. Voy por mi imperio, un casillo en mi terreno. Somos fuego, tenemos dos huevos. Cansados de menos precios y pobreza. Las altas ligas me esperan. Ficha clave en la tierra. Si muero de huellas y vivo, lucho por ellas. Es mi filosofía de vida. Busco mi alternativa. Dejé las altivas, gaso, mi saliva, ranmelodía. Hip hop y medicina. Medicina en las calles y esquina. La dosis que tu cuerpo te pide y necesita. Medicina es exporta de la villa. La dosis que tu mente te pide y tranquiliza. Medicina en las calles y esquina. La dosis que tu cuerpo te pide y necesita. Medicina es exporta de la villa. La dosis que tu mente te pide y tranquiliza. MC. Only Jeff. Clase aparte. Chavita tú. La Cuezaín. Villa María Represente. Villa María Caldas. Talento local. Medicina. Estás con lo mejor del rap. Solo por Villa Urbana Radio. Conecta tus latinos. Claro, ahí estamos conectados con lo mejor del rap local. Ahí como lo están viendo y como lo están escuchando también a través de Senor Radio. Ahí nos encuentra como Villa Urbana Radio con lo mejor de todo el reggae, de todo el rap. Para todos ustedes que suena a través de Villa Urbana. Acá conectados con lo mejor del rap local para que estén ahí sintonizados. También pueden enviar sus saludos a través de Facebook. También a través del WhatsApp que también está ahí circulando. Lo pueden encontrar por la página. Bueno, el WhatsApp de nuestra emisora es 301-643-0531. Ahí pueden encontrar, ahí pueden enviar todos los mensajes. También pueden enviar las canciones. Si son artistas locales que quieren sonar su música a través de nuestra radio. Que sea de la cultura del hip hop. Que es el tema que nosotros manejamos. Ahí nos lo pueden enviar junto con su biografía. Y acá los estaremos sonando con todo el placer del mundo. Porque esta emisora es para el servicio de nuestra comunidad. Para nuestra comunidad del hip hop. Para toda nuestra familia que es muy, muy, muy grande. Y para esto se creó. Para escuchar muy buena música. Como la que estamos escuchando ahí en el fondo. Escúchalo. Ese es el Chavi. Ese es el Chavi Tattoo que suena a través de Villa Urbana Radio. Bueno, también aprovechamos para comentarles a todos ustedes. Que nuestra emisora, nuestra emisora está apoyando a todos nuestros campesinos. Todos nuestros campesinos. Porque si no fuera por ellos, mejor dicho, no tenemos que comer. Y ellos son los únicos que pueden darnos alimentos verdaderamente saludables para nuestro cuerpo. Porque es que si seguimos comiendo esa comida artificial, vamos a seguir enfermando. Y vamos a seguir enfermando a nuestros hijos. Vamos a estar dañando nuestra genética para un futuro. Entonces, es muy importante nuestros campesinos consumir todos sus productos. Apoyarlos en estos tiempos de crisis que estamos viviendo por el tema del coronavirus. Debemos apoyar mucho a los campesinos. No nos podemos olvidar del campo. Porque para nosotros es muy fácil ir a esos supermercados de cadena y adquirir todos esos productos empaquetados. Que realmente, en vez de aislar de los gérmenes y todo eso, el plástico se junta con los alimentos. Y eso no lo consumimos nosotros. Entonces, eso es una cuestión delicada, muchachos. Tenemos que consumir productos sanos. Productos de las revolterías. Hay muchas revolterías que apoyan a nuestros campesinos. Entonces, averiguar qué revolterías están apoyando estos campesinos. Y muy pronto se viene un trabajo muy en conjunto de Villa Urbana Radio con nuestros campesinos. Vamos a empezar con nuestro municipio y vamos a ir creciendo para todo el eje cafetero. Pero hay que apoyar a nuestros campesinos. Así que si están campesinos viéndonos y escuchándonos, apunta ahí los datos de nuestros correos electrónicos y todo eso que los vamos a estar poniendo en pantalla. Para que envíen su información, sus productos que quieren que nosotros patrocinemos a través de nuestra radio. Que está al servicio de todos nuestros campesinos. Y bueno, seguimos escuchando muy buen rap, porque nuestra cultura del hip hop le dice no a las drogas, no a las drogas, no a las drogas psiquiátricas. A ese alcocuán, no alcocuán, muchachos. Eso está dañando nuestro cerebro y está dañando nuestro talento. Tenemos mucho, mucho que dar porque esto es grande. Todo el talento que nosotros tenemos es grande, grande. Nuestro municipio cuenta con muchas cosas. Bueno, nos vamos con una bonita canción. Espero que les guste. Esto también es de una agrupación muy, muy especial que suena a través de Villa Urbana Radio. Y estamos hablando de sociedad verbal. Esto suena mucho. Hay unos temas que gustan mucho, que han gustado mucho en nuestra emisora. Ya las vamos a poner por acá. Que hay unos videos muy, muy bacanos para que los sigan a través de YouTube. Entonces acá los dejamos con esta canción que esto se llama No ha sido fácil. Esto lo hace Sociedad Verbal. Un saludo grandísimo para todos ellos. Y muchas gracias, muchas gracias por el apoyo que ha dado. Acá los dejamos con este bonito video que aparece a través de YouTube. ¿Visto? Ahí para que lo busquen, Sociedad Verbal. Y esto suena a través de Villa Urbana Radio. ¡Conecta tus latidos! ¡Claramente lo confieso! Muchos pasadizos con salidas confusas, donde alma y mente se sienten reclusas. A perder en batallas se rehúsan. Represento el hip-hop colombiano y no de la USA. Las palabras frecuentes que se usan. Si no hay dinero en tu evento, entonces no me gusta. Somos sensis del opuesto, buscando un cambio honesto, aunque hayan deshonestos. Grandes iniciativas, opacadas por caretas, poco educativas. Saliendo del anonimato, sé que a muchos la vida le ha cambiado por el canto. Rabia, impotencia y llanto, los que han pasado por esto, saben de lo que hablo. Bro, haciendo escuelas, qué progreso. Fácil no ha sido, claramente lo confieso. Dificultades, tropiezos. Aprendimos y todo hace parte del proceso. Mi admiración para todo aquel que ha continuado, respetando el hip-hop y el juramento que se ha dado. Sin importar que a un ladro caigan los dados, sigo siempre firme, no me fijo en resultados. Quisiera que esto fuera, ni único empleo. Paso por paso cada piedra en el camino Representa un obstáculo que hoy forja mi destino ¿Qué me espera? No, si no soy adivino Solo sé que de esto he sido el más fiel testigo Y sigo convencido que es fácil no ha sido Como un pájaro que vuela poco a poco dejo el nido Tan solos, no risas fingidas veo Quisiera que esto fuera mi único empleo Siempre trabajo fuerte, pienso, escribo y leo Bienvenidos a la realidad, ya termino el recreo Ni vieja escuela, solo de maní, la escuela Agro mi sala sin necesidad de tomarme Red Bulls Todo es cuestión de actitud Jamás me compare, nunca he sido como tú Pa' la mierda, si yo sé que poco no recuerda No suspiro con los clásicos, escucho gente muerta Y no sé cómo le explico Que aunque pase el tiempo en el hip hop nunca claudico En diez años no sé si lo rectifico Pero en este momento es por lo que me sacrifico Difícil es cargar el peso de la vida Y de personas que esperan que cumpla sus expectativas También me ahogo con mi saliva Nadie me regala nada y por eso voy sin prisa El dinero no lo es todo Doble K SH Sociedad Verbal Quisiera que esto fuera Ni, 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 ni empleo Quisiera que esto fuera Estás escuchando Villa Urbana Radio Continuamos con lo mejor del rap Sí, 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 así continuamos con lo mejor del género del rap Ahí estábamos escuchando esa excelente canción De un talento, de mucho talento manisaleño Esta ocasión estamos sonando a Sociedad Verbal Con estos buenos temas que todos ustedes pueden estar escuchando A través de Villa Urbana Radio Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes A través de Facebook Y bueno, aquí nos vemos con esta canción Esta canción es muy bacana Y también tiene un excelente video Que lo pueden ver a través de YouTube Para que apoyen a todos estos artistas locales Esto es de Lomas Sánchez Que esto lo hacen desde Manizales Creo que lo hicieron para allá cerca del Nevado Lo hacen con una española Oiga, esto es un temazo Esto es un temazo Se lo recomiendo mucho Lo voy a volver a poner desde el comienzo Para que lo escuchen, se los oyen A través de Villa Urbana Radio Conecta tus latidos Los buenos modales se pierden con el tiempo Sobreviví a esto, expandí mi pensamiento Lo que yo hasta ahora de nada me arrepiento Evolución, conocimiento Sabiduría y sentimiento Siendo confiable Firmecimientos objetivos principales No compare sentimientos Pues esto no son iguales ¿Por qué lo hago? Es la pregunta frecuente Es el diario decir Comentar entre la gente Que si soy músico ¿Por qué trabajo? ¿Por qué pierdo mi tiempo En un lugar donde no encajo? El tipo no es labor Lo vivo con amor Rapero con honor Agradecido Quedé convencido Por un sonido enloquecido Aunque tu amigo sigas confundido Decidí hacer rap Porque rap es lo que vivo Nada, nada cambia Todo, todo sigue En la noche sueño Que a mis sueños me persiguen Respira y escribe Mi mente lo dice Pero a veces siento Que todo me contradice ¿Qué por qué lo hago? Ya no sé y no lo pienso Porque cada pista Se convierte en un lienzo En el que dibujo Bajo efecto de un embrujo No sabía lo que pasaba Pero el rap me lo dedujo Un tanto inquieto Ahora pienso diferente ¿Qué por qué lo hago? Sigue preguntando la gente No es evidente Insiste ser irreverente La respuesta está en mi corazón Que late de repente A mil por hora Aunque algunos ya lo ignoran También empiezo escuchando El cassette en la grabadora Y desde entonces El huevo es que lo pide Solo se callan Cuando el verso se escribe En la noche En mi mente se reviven Y luego me pregunto Los demás de qué es que viven Así lo siento A veces ni yo lo comprendo Es una fuerza que me dice Por favor sigue haciéndolo Con cristicio Haciendo verbal sonándolo Que por qué lo hacemos Aún seguimos preguntándonos Cruzar fronteras Desde Colombia hasta España Lo siento desde adentro Como desde las extrañas Que por amor Que por ocio Ya no sé Ya ni sé Ni siquiera en qué momento empecé Tan solo sé que sigo Sin retroceder Montaos en este bus Sin freno No nos podrán detener Dime qué es lo que nos mueve Son segundos son verdades Son mis versos manicales Dame un micro y una vista Te contaré las verdades Es mi lírica en mi nave Y aquí todo vale Y aquí Cristina de España Hasta aquí te trae la clave Aún me pongo nerviosa Cuando subo a un escenario Ese gusanillo que te mole Y es amargo Esa adrenalina que te dice Lo contrario que te dice Que sigas con tu ánimo a diario Fechas, conciertos, risas Con los amigos Y muchos me preguntan Aún que por qué sigo Solo lo entenderá Aquel que lo haya vivido Es por esto y mucho más Que en mí el rap sigue vivo Yeah, Societad Verbal Con Cristina Colombia, España Cruzando fronteras Seguirá nuestros corazones Cristina Manifeles Representando In the house De mucho corazón Vamos En Villa Urbana Radio Cuidamos del medio ambiente Únete a esta causa Ahorra agua Por más vida Estás con lo mejor del rap Solo por Villa Urbana Radio Conecta tus latinos Claro, por aquí seguimos Muy, muy, muy conectados Con mucho rap Para todos ustedes Porque estamos en vivo Y en directo A través de Facebook A través de Senor Radio Ahí nos pueden encontrar Como Villa Urbana Radio Para todos ustedes Para que nos escuchen Para que nos sigan Porque tenemos mucho, mucho Talento local Que mostrarle a todos ustedes Muy buena música Mucho rap Mucho reggae Que suena a través de Villa Urbana Radio Para todos ustedes Ahí estamos Escuchando A Societad Verbal Con muy, muy buena música Para todos ustedes Nos vamos con otro temita más Porque de verdad Que ellos tienen Muy, muy buena música Que mostrar Para todos ustedes Vamos a ver por aquí Ah, sí Nos vamos con este buen tema Que espero que les guste Esto lo hace Esto es uno de los Unos temas Más bien Algo viejitos De ellos Pero es muy, muy bueno Esto es de Societad Verbal Aquí se los dejamos Espero que les guste Y suena a través de Villa Urbana Radio Recuerden que todos Estos temas Los pueden encontrar A través de YouTube Ahí para que los sigan Como Societad Verbal Listo Acá los dejamos Y espero que les guste A través de Villa Urbana Radio Conecta tus latidos Criminales Buscando felices Malvinas En las calles Hay que abrigar Son criminales Todos mis carnales Los que andan buscando Fueres En las calles Hay que abrigar Son criminales Son criminales Todos mis carnales Mi zona está caliente por combo de los dentes Por tanto tráfico, esas drogas y las muertes Cuidado, ponte chucha, no hay boleón en la fusta Que se dispara el pano chudo que se busca Como malandro, pandillero en mi estado La delincuencia no duerme, por eso no está calmado La pinche tira muere por andar de soplona La gente no duerme porque las noches detonan las pistolas Le dan fierro a los cohetes Noticieros falsos saben quién son los dementes delincuentes El cartel que controla, saca la mota, desmenuzate la cola Seguimos con el pisto, gracias a Dios soy brindo Por el pinche contrabando y porque fecha estamos vivos Mi clica se la rifa, Valéver gana el juego Monterrey, el mero punto que matracas prenden fuego Seguimos de las mismas, tu sai prende la grifa Lo revelamos como vivo y lo trafican En las calles hay traficantes Son criminales, todos mis carnales Los campos féris son valientes En las calles hay traficantes Son criminales, todos mis carnales En Villa Urbana Radio, cuidamos del medio ambiente Únete a esta causa, ahorra agua por más vida Estás con lo mejor del rap Solo por Villa Urbana Radio Conecta tus latinos Claro, claro, acá seguimos muy, muy, muy conectados Con mucho rap para todos ustedes Con muy, muy buena música Recordándoles, recordándoles que hay que cuidar de nuestro medio ambiente Que hay que cuidar del agua Ya que estamos en casa Que estamos mucho, mucho tiempo en casa Hay que conservar el agua Hay que preservar el agua Cada vez que nos estamos bañando Cada vez que vamos a hacer algo de comer Que tenemos que lavar Todo, todo tenemos que preservar el agua Porque sin agua no hay vida Nuestros glaciares se están derritiendo Nuestros páramos también se están derritiendo Entonces todo esto es por el consumismo Por la quema del combustible Por muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar Nuestra manera de vivir Si queremos que nuestro planeta cambie Que nuestra madre tierra Se pueda recuperar de todo el daño que estamos creando Porque o si no van a pasar cosas terribles Pero bueno Mientras tanto aquí Viéndole estos buenos mensajes También recordándole a todos ustedes Que hay que apoyar a nuestros campesinos Es muy importante Apoyar a nuestros campesinos En el tema turístico En el tema de la agronomía En el tema de la ganadería En todos los ámbitos Que nuestros campesinos se defienden Hay que hacerlo Hay que apoyarlos Bueno aquí estamos Escuchando y viendo Todos estos videos Y esta buena música Que trae Sociedad Verbal Para todos nosotros Esta buena agrupación De la ciudad de Manizales Ahí los invitamos Para que Se acerquen Y escuchen Escuchen Acérquense A todas estas redes sociales A Youtube Para que Busquen Busquen Hay sociedad Verbal Este también es Excelente video Ahí se los voy a poner Un momentito Esto es Buena música Para todos ustedes Que escuchan A través de Villa Urbana Ya no puedo Calmar estas ansias Que acosta a las distancias Entre el conocimiento Y la ignorancia La vego sobre una constelación De rimas Escoco Las verdaderas y precisas Y prisas Construyo una fortaleza Producto del esfuerzo Y de reventar cabeza Fluyo con cruyo Al demoler los tuyos Ruso con maceta Hiriendo el orgullo Destruyo Cuando muerto el micro Como ciclón en cada ciclo Cerrando picos Escritura, coherencia La dependencia Rigor, rigor Es el motor De la supervivencia Intensa Es la motivación Que yo preso Palabras que yo pienso Para conjugar mi texto Cuando las ideas golpean Y se planean Dejar un mensaje Que en el viaje no flaquea Donde se nota el esfuerzo Una verdadera unión No necesitan esfuerzos Cuando las ideas golpean Y se planean Dejar un mensaje Que en el viaje no flaquea Donde se nota el esfuerzo Una verdadera unión No necesitan esfuerzos Sociedad Verbal En Villa Urbana Radio Cuidamos del medio ambiente Únete a esta causa Ahorra agua Por más vida Claro, acá seguimos Muy, muy, muy conectados En Villa Urbana Radio Con estas buenas canciones De Sociedad Verbal Muy buena música Que traemos para todos ustedes También estamos escuchando Música de Cero Estrés También del Valles Y bueno, así se nos fue Esta horita que teníamos Para todos ustedes Y nos despedimos Con esta canción Esta canción para todos ustedes Espero que les guste Esto lo hace El Emigra Un gran artista De nuestro municipio De Villa María Con esta buen video También que trae Para todos nosotros Espero que les guste Y acá se los dejamos Así finalizamos Y nos despedimos De todos ustedes Muchas gracias Saludos a todos A todos los que nos escuchan A Sandra desde Pereira Desde Medellín De todos lados Nos escuchan Muchas gracias Esto es ¿Por qué hago rap? Lo hace El Emigra Y suena a través de Villa Urbana Radio Conecta tus latinos Imaginación alfabética Ético, lírico, poético Hace que este pensamiento Se ponga anárgico Me identifico con el Em Si lo siento necesario Es un soporte en mi vida Me enamoro de este campo Encuentro una salida Lejos de la realidad El rap me dio las alas Para el cielo poder cruzar Hermosos escritos Que te envuelven en un papel Detectando pensamientos Guardados en el ayer Precioso don de la unión Adopción a la dicción Poesía en punto on Para encender tu voz Micrófono al tabú Se exalta tu garganta Santa escritura Que mi mente compacta Acento lengua De gente paranormal Sudamos melodía Rima acentuación bestial Rap yo hago Mató el dragón de mi pasado Hizo que mi vida oscura Tuviera un color claro Rap yo haré Hasta que empiece a envejecer Será lírica acrobática Creadora de placer Rap yo hago Mató el dragón de mi pasado Hizo que mi vida oscura Tuviera un color claro Rap yo haré Hasta que empiece a envejecer Será lírica acrobática Creadora de placer En un silencio afónico emergieron Palabritas selecta Inhalación De una mente Tira líneas Viajo en el tiempo Pisoteando mi amargura Deambulando en costas Raza de mi escritura Retengo pensamiento Lo expreso todo El rap fue mi bastón Para pararme de lodo Una pasión monumental Bella expresión consciente Cambio la mentalidad De un infante incoherente Metodo al despejar Borrador de desconsuelo Estado crítico Cambio evolución Del acento Pasan horas rimando Como si fueran segundos Preterito personal Racional en tres minutos Efecto literatura Romance Más melodía Hizo coordinar vivencia Cerrando mis heridas Aclaro ideales Solo les quiero decir Yo no hago rap Porque el rap me hace a mí Rap yo hago Mató el dragón de mi pasado Hizo que mi vida oscura Tuviera un color claro Rap yo haré Hasta que empiece a envejecer Será lírica acrobática Creadora de placer Rap yo hago Mató el dragón de mi pasado Hizo que mi vida oscura Tuviera un color claro Rap yo haré Hasta que empiece a envejecer Será lírica acrobática Creadora de placer Estás escuchando Villa Urbana Radio Continuamos con lo mejor del rap Pues el amor está en algunos Y en mí su falsedad Si me pierdo entre las cosas buenas y malas Es poco lo que me pudiste brindar No obstante negar Me dejaste sembrar Ese ericismo en el amor Así es mi mundo real Mi vida no cambió La culpa no es de dos Fuiste tú No fui yo Perdón Pero seré otro mal De los que la soledad abrazó De los que por entregar su corazón En desamor se diluyó Y en su necesidad de escapar El dolor lo consoló Dos palabras de más Y no querer escuchar De lo que dicen llamarte Amor y felicidad ¿Qué va? Pues quererlo es amar Sentimientos que nacen Sentimientos que acaban La felicidad Disfraces Corazones que lo dañan Amores que llenan Desamor Vacia tu alma Cuantas cosas entrega Cien más horas arrojada El sueño valorado En batidas engañado Lágrima de un poeta Ocasionando estragos Un papel que me consuela En absorber Tragos amargos Viviendo los dilemas Sabes que te ha pasado Me declaro culpable Por amor Es lo palpable Cuantas cosas brindamos Pero no es de valorarse Lo bonito empezaste Y es feo Lo terminaste Puras amor En tu flash en un día Lo acabaste En la razón de la emoción Fácil desenfrenaste Lo acabaste Amor y desamor Un paralelo entre los dos Amor y desamor No hay tristeza Ya hay dolor Amor y desamor Dime que hay en tu corazón Ganamos 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 Perdemo Conoce Que más de esta fundida El remedio es la cura Y la cura está perdida Recibe lo que das Es la misma medicina Lo que vas a valorar Sentimientos discriminan Desamor en miel Y sin los amas Dejándome en ruina El karma que me abraza Me hace compañía Quisiera desistir Pero la vida me acoblija La amenaza de silencio Pensamiento de cristal Por un querer agonizante Hizo que naciera Un sentimiento artificial Fue la crisis emocional O ese tal futuro incierto Su mente de higopor Lo arrojó al pecado suelto Su tranquilidad perdida Lo decepcionó Del ánimo Fue sefina De un principio Su respeto Evaporado Amor al odio Que usó presión Por su venganza En extinguir su pureza Desnivela su balanza Navegando en el mar En un barco lleno de rencor Fue el invierno Y el infierno Provocó su inundación El amor ya no se entrega Solo matan sentimientos Línea de desilusión Droga que mata al enfermo Traición cara Valor de un parentesco Luz y oscuridad Guerra en su crecimiento Amor y desamor Paralelo entre los dos Amor y desamor No hay tristeza Ya hay dolor Amor y desamor Dime que hay en tu corazón Ganamos Perdemos Quien se salva en esto Cuando situaciones Aquí no valen pretensas No causas dolor Si quieres y amas Mucha por amor Si no quieres no amas No causas dolor Si quieres y amas Mucha por amor Si no quieres no amas No causas dolor Oye Es el enlace lirical El dilas Yeah Y el emigra Una vez más Creando melodía Estás escuchando Villa Urbana Radio Continuamos con lo mejor Del rap Quédate conmigo No causas dolor No causas dolor Adriana No causas dolor Casi desamor No causas dolor No causas dolor Ven dime que te reina y déjate amar, y aprendes a equivocarse si no puedes perdonar, si no puedes perdonar, si no puedes perdonar, si no puedes perdonar. Oye, quédate conmigo, somos ADN que busco el romanticismo, experimento de amor que ha dado positivo, he sentido el corazón, la razón que da motivo, la intención de Dios, que nos diéramos amigo, facultad de dos, descubrir nuestro cariño. Y tú eres para mí, yo soy para ti, somos uno solo, por favor dime que sí, aunque la vida es gris, yo pintaré el matiz, que robe una sonrisa tuya, será mi jardín, te quiero ver feliz. Quédate conmigo, no me hagas sufrir más, agarra mi mano y vamos hasta el final, y dime que si es reina y déjate amar, y aprendes a equivocarse si no puedes perdonar, si no puedes perdonar. Y quédate conmigo, no me hagas sufrir más, agarra mi mano y vamos hasta el final, y dime que si es reina y déjate amar, y aprendes a equivocarse si no puedes perdonar, si no puedes perdonar. Amor de mi vida, trataré de buscarle resistencia a una salida, de abrir mi corazón, que te sientas protegida, de decirle a la luna, que solo tú eres mía, y que sea solo el sol, testigo de un buenos días, que al llevarte de la mano, sea como el verano, y más de ser bonito, siéntate mi agrado, que indale mi suspiro, porque será del sano, es que no existe otro tipo, que de ti se ha enamorado, porque soy el vagabundo, que como al rap, a ti te ha valorado, quédate conmigo, porque amor me está sobrando para darte, omisiono mis promesas, solo quiero demostrarte que ni tú, ni yo, estamos para nadie, no, 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 no es interesable, son corazón de papeles, estilo material, no busquemos agua, que el pozo debió secarse, alimentemos el alma, mis besos quiere hidratarse, sé que tienes sed de amarme, sé que tienes sed de amarme. En Villa Urbana Radio, cuidamos del medio ambiente, únete a esta causa, ahorra agua por más vida. Estás con lo mejor del rap, solo por Villa Urbana Radio, conecta tus latidos. Villa Urbana Radio, conecta tus latidos. Adivina quién soy, tú, sí, ya, vete por favor. Original Batman Original Batman Diambulo en un sinfín y estaleta, es poesía que en un auto se rellena, vamos a un costado a un sentido fiel poeta, organizando todo para el hombronazo del atleta. Hay momentos pueden hacerte irrompible, tiemblan las paredes por un escritor libre, escribe lo que quiera, aún sin combustible, las luces del cielo nos pintarán un graffiti. Hey, cuéntales, desconocemos nuestra verdad, el que suena en las mañanas se despierta, con toda seguridad y entrega completa, man, y es más que ambición. Suelta el egoísmo, esto es más que ambición, se trata de ti mismo. La extensión de vida, la tengo armada, en estas cabinas que transportan energía, cubre todo fluye, con tal de activarte, sembrando ideas que te llenen de ideales. Escríbelo todo, léelo todo, y vuelve a empezar si lo necesitas, de cualquier modo el instante es propio. Yo llevo las llaves, llevamos rumbo fijo, directo a lo que soñamos. Andamos con charcos, portugues con la gente, que lo entrega todo por ser más valiente. Entrega el momento, total sentimiento, disciplina craneal, duplicador acierto. Rap, melodía, que despierta cegas, para que te encuentres y que ya no temas. Y cuéntales, desconocemos nuestra verdad, el que suena en las mañanas se despierta, con toda seguridad y entrega completa, man, y es más que ambición. Suelta el egoísmo, esto es más que ambición, se trata de ti mismo. Hey, cuéntales, desconocemos nuestra verdad, el que suena en las mañanas se despierta, con toda seguridad y entrega completa, man, y es más que ambición. Suelta el egoísmo, esto es más que ambición, se trata de ti mismo. Esto es original del ghetto del barrio, ZZ, escúchalo, please. Estás con lo mejor del rap, solo por Villa Urbana Radio, conecta tus latidos. Obus Music, bro, y suena leve, rip, bar y al valles. Político, indecente, existe la conexión, la voz del pueblo, la zona, impresiona. Me pongo real, por toda la gente que hay en mi ciudad, lo veo incoherente. Si llevo tatuajes, no soy delincuente. Suelta la moneda y con cara de limosna, habla la minoría con cambio de ropa. Todo por el éxito y por unas cuantas copas. El dinero compra la gente, pero ellos nacieron debajo de un puente. Me fumo el kenke y se patrasean. Y se patrasean, vivimos en el agujero. Mano arriba por el ghetto, donde el luchador es el cerebro. I don't feel my life, the step on the step. Look in that hood, you might remember, I don't feel my life. Look in that hood, look in that hood. I don't feel my life, the step on the step. Look in that hood, you might remember, I don't feel my life. Look in that hood, look in that hood. Un plan diferente, parte en la vida. Esquivo sus leyes, poco independientes. Trazo con tinta, mi única salida. Activadores guías que me llenan de energía. Esta es la misión, real motherfucker. Click on my brain, messed up motherfucker. Realízate, sos real, ningún problema. Hágalo real, si este también es enorme. Soy uno de tantos soñadores, idealistas de cambio. Escritor de escritores, represento en todo sentido la palabra. Morirán de sed al encontrarse con el karma. Es ilegal obligar a la gente y no voy a votar por falsos encuentes. Es ilegal gastar en vacaciones. Mientras otros huyen, pobres. I don't feel my life, the step on the step. Look in that hood, you might remember, I don't feel my life. Look in that hood, look in that hood. I don't feel my life, the step on the step. Look in that hood, you might remember, I feel my life. Look in that hood, look in that hood. I don't feel my life. I don't feel my life. Estás con lo mejor del rap. Solo por Villa Urbana Radio. Conecta tus latidos. Mi Urbana Radio conecta tus latidos Mi Urbana Radio conecta tus latidos